¡Aquí te vamos a presentar un nuevo besito exclusivo por parte de la casa, algo que nos hizo llegar a mi campanre, Jarrito Mix! Una exclusiva por parte de la casa, en comitiva de mi campanre, DJ Jarrito Mix, la marca, la marca de los éxitos! ¡Aquí iniciamos la banda blanco, disco escrozo! Escucha mucho a mi bigwa, a la banda blanco todo con sabor Escucha, escucha, bienísima, a toda la bandota con sabor. Bien, hermanito, bonito, bonito, rico, 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 rico. Bien, hermanito, bonito, rico, 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 rico. El mero mero. Fanático de la cumbia. ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta la próxima.